Bueno, convengamos que los presupuestos los habían pedido con anticipación. ¿Alcanza hoy por hoy ese dinero para concretar ese anhelo que ustedes tenían? Bueno, sí, alcanza. La gente fue muy contemplativa con nosotros, ¿no es cierto? A la vez, bueno, aparecieron otras cosas que hubo que hacer, pero teníamos una reservita como para ayudar y, bueno, vamos a andar bien. Bien, todos los meses el centro entrega los bolsones a sus afiliados. Entonces, hablemos un poco de esto. El viernes es la fecha para lo que es la entrega. Sí, el viernes entregamos los bolsones, así que mañana después de 12 estamos haciendo bolsones. Eso quiere decir que mañana después de 12 estamos haciendo bolsones. Sí, estamos muy contentos porque nos dieron unos pesitos más, porque realmente ya no podíamos más armarlo. Nos daba vergüenza porque yo digo, es tremendo como todo aumentó tanto, pero ya ahora nos dieron para matrimonio, nos dieron 207 pesos y para uno solo 136. Así que los 140 bolsones que armemos ya entran a ser lindos, otra vez. 140 están dando actualmente. A la persona sola, sí. Bien, bien. Y con eso podemos armar un bolsoncito que dé alegría cuando llegan, ¿no es cierto? ¿Cuántos productos estaban dando, digamos, habitualmente? Y estábamos dando 12, 13 productos, según que veis, llegamos a 14, pero últimamente estábamos dando 9. La cuestión económica les impactó también a ustedes. Muchísimo, muchísimo. Así que volvimos otra vez a la cantidad de productos. ¿Cuándo hacen la compra de productos? ¿Lo hacen en la localidad? ¿Tienen algunos comercios de referencia? Sí, nosotros hacemos todo en la localidad. Y tenemos dos, tenemos el supermercado del Chapulín, ¿no es cierto? Y distribuidate ellos, que son los que dan los precios como para hacerlo. Hasta ahora nadie nos trajeron otros precios que pudieran ser, que pudieran llegar. Están todos muy por arriba. Así que, bueno, estamos trabajando tres meses con uno y tres meses con otro. Y con eso estamos llegando a darle más o menos unos productos que sean de calidad, ¿no es cierto? Y que le llegue bien a la casa. ¿La elección de los productos la hacen con algún asesoramiento, digamos, de algún profesional, teniendo en cuenta, digamos, la alimentación, ¿no? Del adulto mayor. Sí, viene de PAMI. Sí, sí, sí. Hay un listado ya acumulado. Hay un listado. Inclusive nos controlan. Temporariamente vienen. Vienen a controlar a ver si está de acuerdo. Inclusive nosotros tenemos que mandar todos los meses la facturación, todo. Y bueno, si hay algo que no puede ser, hay enseguida un llamadito de atención. No, 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 no nos permite. Porque por ahí nos gustaría, ¿viste? Darle algún premito. Pero dice, hay que darle alimentos. Hay que darle alimentos y bueno, nos atenemos a eso, ¿no es cierto? Esto es un servicio muy importante que le brindan al afiliado, ¿no? Yo pienso que sí, porque hoy, justamente lo decía en la radio, tengo unas viejitas que yo se las llevo porque no pueden venir hasta acá, ¿no es cierto? Y llego y me dice, ay, qué suerte, justo se me había terminado el azúcar. O la otra se terminó de ayer. Y yo digo, es importante cuando vos no estás llegando al fin de mes que te lleguen un poquito de cosas, ¿no es cierto? Es importante. ¿Y cuál es el descuento que se le hace al afiliado por este servicio? No, no, no tiene descuento. No, 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 no. Lo único que le pedimos, porque le pedimos que lo hagan, es que sean socios del centro porque nosotros es pesito, pesito, pesito que sirve para todo esto.